Música Bueno amigos, seguimos desde Asturia El frío cada vez más fuerte Pero bueno, aquí estamos parados Al frente del cañón para llevarles a ustedes Un nuevo clip para que ustedes sigan Disfrutando de todo lo que ustedes me piden Porque realmente no he dado abasto Pero trato de cumplir con todas las Peticiones de programas que me están Llegando. Este programa en Concreto me lo han pedido en varias oportunidades Y lo han pedido diferentes Personas. Creo que me ha tocado Seleccionar algunos que tienen pues más Más llamado, más Más necesidad de que sea hecho lo más Pronto posible y vamos hoy A tomar este tema importante Bueno, algunos me preguntan que cuando Compran ganado que no está Acostumbrado a la estabulación, que deben Hacer, que si hay algunos pasos Que seguir, pues bueno, más o menos hoy Vamos a tener en cuenta algunas Algunas consideraciones que debemos Hacer cuando compramos animales Que no están acostumbrados a la comida En establo, que debemos hacer Para que esos animales no nos bajen la producción Y todo lo contrario, se adapten Rápido, sigan siendo productivos Y nos den siempre La mayor cantidad de leche La mayor producción para que nuestro dato Sea muy rentable No olviden, como he dicho en programas anteriores Enviarme sus videos A través del WhatsApp que pondremos ahorita En el video, para que ustedes Me manden los videos, ojo, forma Horizontal, algunos No lo tienen muy claro, pues muy fácil Prenden el celular Buscan la cámara Y lo colocan de esta manera Horizontal Para que el video Podamos ponerlo en el canal ¿Qué deben hacer? Sencillo Saludar Dar su nombre Decirnos Qué tipo de proyecto ganadero Tienen o quieren desarrollar Cómo se llama Y decírnos de qué país Nos están enviando el saludo Es muy breve Muy cortico Y muy conciso La importancia de todo esto Es que ustedes manden saludos Y podamos nosotros Sacarlos en el canal Para que ustedes mismos Pues se puedan ver en el canal Y la gente pueda ver Todo el aporte tan grande Que ustedes generalmente Hacen a este canal Para que siga creciendo Entonces Espero poder recibir Todos esos videos Constantemente Y tratar de sacarlos Lógicamente La mayor cantidad posible Pronto En todos los futuros Clips que hagamos Así que Ajustense a la silla Pónganse cómodos Y vamos a disfrutar De un nuevo clip Bienvenidos todos Muchas gracias Por estar ahí Como siempre Como bien sabemos Y hemos visto En videos anteriores En nuestras fincas Podemos trabajar Bajo tres sistemas diferentes Utilizando el pastoreo Estabulando O haciendo una mezcla De ambas Utilizando lo que se denomina Semiestabulación Pues bien Si utilizamos la opción De pasar de una estabulación A un pastoreo Lo normal es que Las vacas No tendrán ningún problema Y ni siquiera Tendríamos que adaptarlas Al cambio Realmente Al sentirse libres Para andar Y comer Lo que les plazca Será una sensación De libertad agradable Y no les generará Ningún trauma Si pasamos De una estabulación A una semiestabulación Tampoco habría problema Ya que sin duda Disfrutarán De ambas formas De alimentarse Tampoco habría problema Si pasáramos De un pastoreo A una semiestabulación Ya que Como antes dijimos Seguirían haciendo Su alimentación Como la venían haciendo De igual manera Alternándola Con la forma diferente A la que ya estaban Habituadas Y al mantener una Todavía el cambio Será más fácil Y rápido De asimilar El problema surgirá Cuando queremos Hacer un cambio radical Cuando pasamos Del pastoreo Al confinamiento O estabulación De forma total O completa Aquí nuestras vacas Pueden sentirse Estresadas Por tener que estar Encerradas En un espacio reducido Sin poder hacer Recorridos O distancias Que a las vacas Les encanta Saltar libremente Y poder ir por el pasto Que hay en el potrero Y les llame más La atención El sentimiento De estar encerradas Sin libertad Suele causar Apatía y tristeza En el ganado También el tipo De alimentación Que ellas reciben Es diferente Al de los potreros Que lo suelen Tener a voluntad Este cambio De comida También puede generar Pocas ganas De consumirlo Con lo que al final Podemos tener Algunos problemas Productivos Que pueden desembocar En problemas Reproductivos Para evitar Que se generen Problemas En nuestra ganadería Es importante Tratar de cumplir Con algunas rutinas Y parámetros Que hagan Que nuestro ganado Puede asimilar Este cambio Presentando Los mínimos problemas Empecemos Antes de realizar Un confinamiento Ir haciendo Que nuestro ganado En los momentos Que se realice El ordeño Entren a la pesebrera Se cambie De hacer el ordeño En el potrero A la pesebrera Allí además De recibir La ración De concentrado Que les corresponda Pueden recibir Pasto de corte Caña de azúcar Silo de maíz Y otros alimentos Que van a recibir En su nueva dieta Y que en el potrero No consumirán Dándoles pequeñas raciones Que poco a poco A medida que vayan Entrando cada día A la pesebrera Prueben los alimentos Y se vayan Acostumbrando a su consumo Y terminen Aceptándolos Sin problemas Cada animal Debe tener Su espacio Y comida abundante Que no se sienta Amenazado O coaccionado Por otra vaca Del rebaño Que no extrañe La comida Con que tanto gusto Disfruta En el potrero Que sientan Que el cuidador Puede acercarse Y acarizarlas Sin problemas Por esto Se debe ser Muy suave Con ellos En el momento De llevarlas Del potrero Al establo Sin gritos Ni golpes Que puedan ir A su ritmo Sin ningún estrés Que sientan Que ir a la pesebrera Es ir a un lugar Agradable Donde disfrutarán De una rica Y balanceada comida Que no sientan Que es un castigo U obligación Si tratamos A los animales Con cariño Y buen trato Ellos siempre estarán Más prestos A darnos mejores Producciones Por esto Es importante Que siempre En el establo Reciban una dieta Abundante Y balanceada Que no sea Que un día Haya mucha variedad De comida Y en gran cantidad Y otro La oferta Sea poca Y mala El establo De ser un lugar Donde las vacas Sean bien alimentadas Ya que ellas No tienen oportunidad De buscar comida De calidad Y cantidad Como hacían Antes En el potrero Ahí solo tendrán La oportunidad De comer Lo que nosotros Ofrezcamos Y de esta comida Dependerá La producción De nuestro ganado Si la vaca Siente Que en el establo Tiene todo Lo que necesita Como confort Buen trato Comida abundante Concentrado Sales mineralizadas Agua a disposición Y en cantidad Terminará por pensar Que este lugar Es el ideal Para estar Cómoda Y confortable Además Aquí podrá Estar protegida Del viento De la lluvia Del frío Y del calor Así que finalmente Se dará cuenta Que este lugar Es el indicado Y como los bovinos Son animales Que se acostumbran Con facilidad Y que aceptan Los cambios De forma fácil Y rápida Pronto usted Podrá dejar El potrero atrás Y quedándose Definitivamente Con sus animales En el establo De esta manera Con sus animales Ya adaptados Al cambio Contaremos Con la posibilidad De tener Más alimento Disponible Con lo cual Tendremos Vacas En mejores condiciones Corporales Y más productivas Es posible Que algún animal Durante el cambio Le cueste Un poco más Trabajo La adaptación Pero aquí Tendremos Que utilizar Nuestra inteligencia Para convencerle De que el cambio Es lo mejor Que puede pasar Si no aceptan La comida Que se les da De buen agrado Podemos combinarla Con pasto De los potreros A los que ya Estaba acostumbrada También podremos Rociarle O regarle Melaza Concentrado O ambas A la comida Tratando Que en la mezcla De lo que les gusta Con lo que no están Acostumbradas O no les gusta Se puede ir Haciéndola Consumir Ambas Hasta que ella Descubra O se acostumbre A estos nuevos Sabores Siempre tratemos De procurar Convencerlas Sin obligarlas No les hagamos Pasar por Experiencias Traumáticas Que pueden Retrasar El tiempo De adaptación Las vacas Finalmente Aceptarán El cambio Ya que Al ser animales Que les gusta Estar en manada Suelen imitar A las más receptivas No se preocupen Como dije Si alguna Se toma Más tiempo Que otras En aceptar El cambio Con el paso Del tiempo Todas Terminarán Haciéndolo Sin problema Lo único Malo Es que Cuando nuestro Ganado Se adapte A la estabulación Volver Atrás Al pastoreo No será Apetecido Por ellas El establo Terminará Gustándoles Tanto Que siempre Sentirá Que lo que Allí Se les dispensa De comida Siempre Les hará Falta Pero Como les dije Las vacas Son animales De costumbres Y si Fuera Necesario Volverán A adaptarse A un Nuevo Cambio Aunque Si va A estabular Es mejor Comprar Animales Si no Los tenemos Que estén Acostumbrados A la Estabulación O Semi Estabulación Siempre Encontraremos Muchos Animales Que de pequeños Hayan sido Criados De esta Manera Importante Cuando hagamos Confinamiento Es tener Lugares En el Corral Donde Puedan Recibir Rayos Solares Algo Muy Importante Para el Desarrollo Y Crecimiento De los Bovinos También Podemos Prepararnos Al cambio De Sistema Haciendo Que Todas Nuestras Futuras Crías Se Críen Y Levanten En Corrales Si Ellas Desde Pequeñas Han Sido Enseñadas De Esta Forma De Grandes Aunque No Sean Estabuladas Si En Algún Momento Lo Volvemos A Hacer No Tendrán Problema Alguno Para Estar Estabuladas Lo Que Bien Se Aprende Nunca Se Olvida En El Caso De Los Bovinos Es Exactamente Igual Que Los Humanos La Otra Ventaja Que Tiene Tener Los Animales Acostumbrados A La Estabulación Es Que Estarán Muy Acostumbrados Al Manejo De Las Personas Serán Animales Más Tranquilos Mansos Se Aceptarán Como Agrado Las Carísticas Será Más Fácil Realizarles Cualquier Tratamiento Médico Que Requiera También Para Manejar Reproducción Con Inseminación Será Relativamente Fácil Y No Darán Problema Alguno Lo Que Si Es Indispensable Como Dije Antes Que La Alimentación Nunca Debe Faltar Ni En Cantidad Ni En Calidad Este Punto Es Vital Para Que Funcione Correctamente Este Sistema Recordemos Que Si vamos a implementar un cambio en nuestra ganadería debe ser programado y consciente y debe ser para perdurar en el tiempo. Los cambios que no se hacen con suficiente preparación y evaluación suelen terminar en fracaso. Por eso si va a tomar una determinación de realizar un cambio tan relevante como este, que sea plenamente convencido y defenderlo ante cualquier adversidad. Nada es fácil, todo es de constancia y determinación. Luche por lo que se proponga y no decaiga en el intento. Como ven es muy sencillo y el ganado se puede adaptar de forma muy fácil, simplemente pues lógicamente va a requerir de un tiempo de adaptación, pero no hay nada imposible. El ganado lechero es un ganado muy noble, muy bien manejado. Nosotros tenemos que también poner de nuestra parte para que ese ganado se nos adapte y siga siendo productivo. Si te ha gustado el video no olvides ponerle like, acuérdate de enviarnos tu saludo a través de nuestra cuenta de whatsapp y puedes enviarlo forma horizontal, ya sabes tu nombre, tu país, tu ganadería, si la tienes o si no, como se llamará tu futuro proyecto de ganadero y a que lo vas a enfocar y simplemente enviarlo. Vamos a tratar de que sea una cosa muy cortica, muy sencilla y que podamos sacarlo en el canal y que ustedes mismos pues sigan haciendo sus aportes. Muchas gracias por estar con nosotros como de costumbre, espero verlos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, gracias. Bueno, en muchas ocasiones me preguntan qué significa fenotipo, qué significa genotipo. Y normalmente confunden las dos palabras, confunden los dos significados. Generalmente la gente quiere decir una cosa pero dice otra. Hoy vamos a explicar un poquito más a fondo en qué consisten estos dos términos y por qué son tan importantes en nuestras ganaderías. Quiero seguirles recordando que pueden seguir enviando sus saludos, sus videos, donde nos pregunten, ojo. Bueno amigos, soy un nuevo clip, estamos con ustedes nuevamente y espero que el clip de hoy como todos los clips anteriores que se han hecho con todas las ganas, con todo el amor del caso, les guste, lo disfruten y les aporte a sus nuevos proyectos ganaderos o continuar con los que ya tienen. Hoy vamos a entender la diferencia entre lo que es fenotipo y lo que es genotipo. Dos palabras muy parecidas, muy similares, que a veces causan confusión, pero que hoy vamos a aclarar qué significa cada una. Y entonces vamos a tener un poquito más claros estos conceptos que son tan importantes manejarlos en nuestra ganadería. Ya somos ganaderos, somos futuros ganaderos, tenemos que empezar a manejar todo este lenguaje, todas estas indicaciones de forma clara para que podamos seguir siendo más productivos y mucho más rentables. Consigna importante. No olvides enviarme tus saludos, forma horizontal con el celular, no vertical, horizontal. Mandas tus saludos, nos dices de qué países eres, qué tipo de ganadería tienes, si la tienes, cómo se llama. Y brevemente, si no lo tienes, si no fuera el proyecto ya desarrollado, cómo lo vas a hacer y cómo se va a llamar tu futura ganadería. Entonces, simplemente invitarlos a que sigan disfrutando de este nuevo video y estén muy cómodos en el canal y sigan haciendo sus aportes como de costumbre. Bienvenidos, gracias. Como ven, seguimos haciendo más aportes y la mayoría de estos aportes son por sugerencias de ustedes. Ustedes mismos, generalmente, están escribiendo en el canal, en las redes sociales y están pidiendo cada vez más videos diferentes. Trato de hacerlos todos los posibles. A veces, pues unos saldrán primero que otros porque el material es tan fácil de hacer, porque a veces hay unos que tienen muchas más personas preguntando por el mismo material. Y entonces trato de hacer una selección para llegar y completar todas las peticiones que ustedes me hacen de la forma más rápido posible. Y las peticiones, lógicamente, las que más les interesan a ustedes, más cantidades de personas hay, pues saldrán primero. En lo posible, vamos a hacerlo así. Pero no olviden que todas las que ustedes pidan, todas las posibilidades, trataremos de que sí estén ahí en el canal y que puedan cumplir con las expectativas de lo que ustedes necesitan saber. Así que si les ha gustado el canal, el programa de hoy, no olviden poner el canal en el video, el me gusta, el like y sigan haciendo sus aportes. ¡Gracias!